Globo Los niños tenemos en televisión Un cuento, dos cuentos, tres cuentos En unos momentos de gran distracción Un globo, dos globos, tres globos La luna es un globo que se me escapó Un globo, dos globos, tres globos La tierra es un globo donde vivo yo Globo, dos globos, tres globos Globo, dos globos, tres globos Globo, dos globos, tres globos Globo, dos globos, tres globos